Vamos a comenzar este video con una sencilla pregunta. Yo te pregunto a ti que tienes más experiencia en este tema, que lo has estudiado por muchos años. ¿Se puede curar, te atreverías a decir que se puede curar cualquier enfermedad, cualquiera, con la mente? Y la respuesta es sí. Sí lo creo, sí lo he visto y sí lo he investigado. Y este es el tema que el día de hoy nos va a estremecer porque tiene una gran responsabilidad. Vamos a ver un análisis profundo de este tema tan importante para la vida de todas las personas. Es un tema muy sensible y vamos a trabajarlo juntos, ¿te parece? Primero vamos a hacer esta pequeña introducción para irnos acomodando al tema. Te pido que te relajes, respires profundo y que te empieces a analizar un poquito de cuando me he enfermado, ¿por qué me enfermo y qué hago? Tenemos que ir al médico, tomamos un medicamento, pero podría llegar a autosanarme, autocurarme. ¿Existe esa posibilidad? Dentro de todo lo que vamos a ver el día de hoy, hay un artículo de carácter científico que nos dice que las palabras positivas llegan a incrementar la salud y promueven una sensación de bienestar en el cuerpo que contribuye a una relación más adecuada entre nuestra mente, cuerpo y emociones, lo que da como resultado nuestra salud. ¿Quieres saber qué palabras son? Bueno, pues al final del video te voy a compartir esta serie de palabras que afirman que traen beneficios en tu sistema inmunológico. Pero vamos directo al primer punto, la autosanación. ¿Existe? ¿Es posible? Vamos a verlo también desde el carácter no solo espiritual, sino también científico. Voy a leer textualmente lo siguiente, porque no quiero que nada se modifique. Hablan de lo que se conoce como regresión espontánea. Si es un término que nunca habías escuchado, hoy te lo voy a compartir. Una mujer de 74 años empezó a sufrir un dolor que no se iba, cada vez se complicaba más. Cuando llegó al hospital, la parte baja de su pierna derecha estaba llena de bultos y erupciones de color morado y rojo. Los análisis confirmaron las peores sospechas, cáncer en la piel. El futuro de esta mujer pintaba muy mal. Dado la edad que tenía y el tamaño de los tumores, la radioterapia no sería efectiva. Los médicos tampoco podían extraer los tumores, puesto que la única forma de hacerlo era con la amputación directa. Era la mejor opción. Explica el médico de esta paciente en un hospital en Dublín, que la edad también costaba mucho, puesto que en esta etapa de la vida de esta mujer sería difícil que se adaptara a una prótesis. Tras una larga y sincera conversación, decidieron esperar mientras se evaluaban las distintas opciones que tenían. Dice textualmente este médico de Dublín, que la verdad está impactante lo que nos está compartiendo. Él es Mario Alonso Puig. Fíjate bien lo que nos comparte. Dice, nos dedicamos a observar qué es lo que podíamos hacer, cuál era el mejor tratamiento. Sin embargo, cuando le vuelven a hacer un análisis, todos estaban desconcertados porque la mujer tenía cero cáncer. Los médicos, por su parte, están estudiando los procesos biológicos que se encuentran detrás de la regresión espontánea. Término que se refiere a que el organismo realiza una especie de reseteo, de volverse a recomenzar, como reprogramar, para buscar la sanación y la autocuración. El mismo organismo se enferma, el mismo organismo se cura. En teoría, solamente en teoría porque la ciencia no lo tiene muy claro, el sistema inmune busca destruir todo lo que causa daño al organismo. Antes de que se convierta en algo más complicado. Pero no se sabe cuál es el proceso. Lo que sí han encontrado es que está muy relacionado con el estado emocional del paciente. Y bueno, con este antecedente, y además hay tantas historias, que estoy segura que tú también puedes compartir con nosotros, déjalas en la caja de comentarios, prometo leirlas todas. Y qué has vivido en relación a que tu cuerpo se regeneró, se sanó, se curó, es un milagro, es tu pensamiento, es tú te lo propusiste, es una medicina alternativa, lo que tú quieras. Hoy no vamos a cuestionar cómo lo lograste. Hoy lo que vamos a analizar, si es posible a través de un pensamiento más elevado, con unas emociones más equilibradas, llegar a aumentar nuestro sistema inmune, incluso evitar o curar una enfermedad, como en este caso del cáncer. Escuche esta frase. Cuando el alma duele, el cuerpo enferma. Y esta frase nos habla de que las enfermedades tienen como raíz la calidad de vida y cómo está la persona. Y para esto estoy segura que muchos y muchas me dirán, pero yo conozco una persona que es inmensamente feliz y sin embargo se enfermó, o yo soy una persona inmensamente feliz y sin embargo me he enfermado. La enfermedad es una respuesta que tiene el cuerpo a la forma en que estamos viviendo. También hay una predisposición genética heredada, desde luego, pero también incluso esa predisposición se ve influenciada por nuestro pensamiento y nuestras emociones. Yo te quiero invitar en este primer punto que estamos trabajando, y yo he investigado una serie de preguntas que si tú estás pasando por un problema de salud, tendrías que hacerte para revisarlas y empezar a conocerte, porque la enfermedad no es algo malo, sino es un camino para conocernos más. La primera pregunta sería, ¿Esta enfermedad me dice que necesito cambiar algo? Segunda pregunta, ¿Qué juicio o forma de pensar tendría que superar? Y la tercera pregunta, ¿Estoy consciente que si yo sano, sano también a mi familia? Y hemos hablado de una predisposición genética, por lo tanto un cambio en la forma de vivir esa experiencia, hace un cambio en muchas más generaciones. Pero, ¿qué es esto de la autosanación? Lo hemos escuchado infinidad de veces, como es dentro, es fuera. Como estás en tu interior, se va a manifestar en tu cuerpo. Y un cuerpo sano es producto de una mente sana. Y esto tiene miles de años que se ha dicho. El cerebro tiene una función muy importante, controlar las actividades de cada órgano de tu cuerpo. Y todas las funciones, todas las funciones de tu cuerpo están reguladas o están relacionadas con la energía. Y la energía es la que te lleva a experimentar una acción. Así que tu cuerpo no es más que la proyección, cómo está tu cuerpo, de cómo piensas. Ningún cuerpo, y esto escúchalo, incluso toma nota, ningún cuerpo puede aliviarse sin contemplar el plano mental. Es importante nuestra salud mental. La medicina puede ser muy buena, pero si tu mente se contrapone al alivio, este no va a llegar. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, no, yo no creo en esto del poder de mi mente, no lo creo. Ok, no lo creas. Pero pon de tu parte para que el medicamento que estás tomando te ayude a recuperarte. Si tú crees, sigue tomándote el medicamento y pon de tu parte para que esto sea más efectivo y sanes de manera inmediata o con mayor facilidad. Recuerda que una situación, cualquier cosa que te pase en tu vida, genera una emoción. Y esta emoción genera un movimiento en tu interior que provoca acciones. Pero cuando tú reprimes tus emociones, estas se van a manifestar en tu cuerpo. Y a esto es a lo que le conocemos como bloqueos energéticos o enfermedades. Por lo tanto, la enfermedad es una emoción reprimida. Tú no eres responsable de la emoción que sientes por lo que está ocurriendo. Tú no eres responsable de lo que estás viendo, que está pasando fuera de ti, ni tampoco puedes así tan absoluto controlar la emoción. Pero sí, una vez que estás consciente, puedes dirigir la emoción en la dirección correcta. No se trata de que no sientas. Se trata de saber dirigir tus emociones y manifestarlas y expresarlas de una manera que no dañe tu salud. Recuerda que reprimir las emociones es enfermedad. Porque así nos enseñaron. De pequeño nos decían, no tengas miedo, no llores, sé fuerte, no pasa nada. Y entonces, ¿cómo vamos a poder ser sabios emocionalmente? Cuando no expresamos emociones, somatizamos. Y esto provoca que los problemas corporales sean una manifestación de un dolor mental. Por lo tanto, y esto sería muy importante que lo pusieras muy claro, la enfermedad es un reflejo de lo que está ocurriendo en tu interior. Y es una oportunidad que te está dando la vida y tu cuerpo de que hagas las paces contigo mismo. También podría llamarse una señal de alerta, una alarma, que te indica que hay un daño en tu interior. Si tú has escuchado lo siguiente, cosechas lo que sembraste, también lo puedes aplicar a la enfermedad. La ciencia ya ha demostrado que cuando el sistema nervioso está relajado, nuestro organismo, escucha esto, nuestro organismo se encarga de curarse de forma natural. Así que aquí hay mucho que trabajar. En efecto, nuestro cuerpo ya tiene todo lo necesario, tiene todas las herramientas, tiene un equipo que permite que se auto-repare. Sobran, pero de verdad sobran investigaciones. Puedes hacer una búsqueda que demuestran, incluso hay un video en este canal con mucho éxito, del fenómeno del efecto placebo, de cuando la persona quiere sanarse y de cómo el manejo de las emociones puede hacer que cualquier cosa desde un caramelo te ayude a recuperarte. Pero estas investigaciones que todavía siguen analizándose se han basado en pacientes que en realidad han llegado a recuperarse de una enfermedad de manera sorprendente. Sin embargo, la ciencia está viendo qué pasó y lo único que tenemos es su forma de pensar. Entonces, si tú crees que una enfermedad es incurable o crónica, se afirma que así será. Pero si tú crees que tú puedes con tu pensamiento predisponer tu cuerpo para sanarse y aumentar tu sistema inmunológico, se afirma que así será. Así que hablemos de la autosanación como un poder, no que tiene otra persona sobre ti. Fíjate esto que importante, porque tal vez muchas veces has escuchado personas que dicen si te acercas a mí, yo te voy a sanar, sino que tú tienes ese poder. Tú tienes ese poder o puedes desarrollar ese poder de autosanación. No te estoy diciendo que una persona puede curarte, te estoy diciendo que tú podrías predisponerte a esa sanación. lejos, muy lejos de ser un pensamiento mágico, religioso, tiene que ver con ciencia, tiene que ver con física, con química, con biología, todo lo que está relacionado con la materia como consecuencia de lo que se presenta en nuestro cuerpo. Así que cuando tú y yo nos enfermamos, tenemos que estar consciente que debemos dejar de verlo como algo negativo. Es un aviso, un alerte, estamos a tiempo. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, dice, es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no siempre la ausencia de males. Fíjate qué definición tan interesante. Es un estado completo, estar sano es un estado completo, no sólo es físico, es mental, en la definición que tenemos, es mental, también es física y también es social, también importa mucho el ambiente en que te desarrollas y la salud no siempre es la ausencia de un mal. Puede ser una persona que no presente síntomas, sin embargo puede ser una persona que esté enferma emocionalmente. Las personas contamos con un sistema de autosanación que te permite defenderte de enfermedades y mantener tu salud óptima. Claro que esto no debe ser muy interesante para muchos laboratorios médicos que bueno, viven de las medicinas y es una industria que gana muchísimo dinero de que dependen miles de personas, millonarios, que toda esta información no les viene bien, no les serviría, es mucho mejor que no la conozcas. De aquí que este tema es tan importante y nos vamos al siguiente punto, ¿cómo se practica la autosanación? Quiero que sepan que todas estas preguntas Isaac me las planteó a nombre de ustedes y me pareció muy interesante poder desarrollarlas. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a este segundo punto, ¿cómo se practica la autosanación? Y nos vamos a ir de manera sencilla y lo vamos a explicar y vamos a poder escuchar sus preguntas. Recuerden que antes de irnos hay una sección de preguntas que ustedes hacen, las pueden hacer si quieren que resalten como hay muchos comentarios a través del super chat. También te agradezco mucho que seas parte de esta comunidad, que te suscribas al canal es un buen momento porque tenemos videos de lunes a domingo y la verdad la información está increíble y te va a gustar. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido, bienvenida. Y bueno, ¿cómo se practica la autosanación? Paso número uno, indispensable, creer que puedes sanarte. Paso número dos, si tú no crees, tú lo vas a bloquear y tú lo vas a sabotear. Paso número dos, escuchar a tu cuerpo y seguir tu intuición. Paso número tres, cuidar como piensas, pues la forma en que piensas puede debilitar o fortalecer el sistema inmunológico y bajar o elevar tus defensas. Y número cuatro, paso número cuatro, indiscutible, creer que esto es posible. ¿Cómo sanar el cuerpo? ¿Cómo podemos autosanarnos? Recuerda que cada emoción reprimida es un bloqueo y cada bloqueo es una enfermedad. ¿Cualquiera puede autosanarse? Cualquiera. No está limitado a alguien. Y esto, qué bueno que me lo preguntas. No tendrías que ir con Juanito o con Panchita o con, no sé, Monserrat. No tendrías que ir con nadie en especial para que practicara la autosanación. Es algo, o que te practicara la sanación porque la autosanación es tuya. Es algo que puede partir de ti y que puedes aprender y que, bueno, en este canal lo estás haciendo y que no tiene, como te dije, nada de mágico, que sí tiene mucha responsabilidad. ¿Sí? Y tiene relación con tus emociones. Cada emoción reprimida es un bloqueo. Cada bloqueo es una enfermedad. Por ejemplo, algunos ejemplos. La alegría, el no expresar la alegría. Fíjate qué importante. Hasta el no expresar la alegría hay quienes están felices pero parece que no se han enterado. Bueno, pues la alegría en no expresarla afecta tu corazón. Y afecta tu sistema circulatorio. La tristeza afecta los pulmones y el sistema respiratorio. El enojo afecta el hígado y el sistema digestivo. Y el miedo a tus riñones y el sistema urinario. Recuerda que somatizamos, somatizar quiere decir que provocamos bloqueos cuando no expresamos las emociones. Si al reprimirnos generamos enfermedades. Sanar o curar es eliminar los síntomas. Y para eso, eso sí, tienes que estudiar la causa y emplear todas tus herramientas para eliminar a la enfermedad. Y es romper la comunicación, la enfermedad rompe la comunicación entre tu mente y tu cuerpo. Esos son los bloqueos. Es muy importante tu actitud. Es muy importante conocer principios de curación. Es muy importante la paz interior. Que no dependa de lo que ocurre afuera. No te estoy diciendo que vivas sin problemas. La vida sigue. Es real. Pero es muy importante que cuides tu paz interior. Es muy importante sanar el miedo. Liberarlo. Es muy importante saber dar y recibir en equilibrio. Importantísimo vivir el presente. Sentir amor propio y por los demás. Por el medio que te rodea. Y ser una persona que sabe pedir y sabe dar. Esto es muy, muy importante para la salud. Y nos vamos a ir a qué es la sanación espiritual. Pero no sé si quieras tocar los temas por los que pueden votar las personas. Vale. Recuerdo los temas. Tema uno. Cómo tener más seguridad en mí mismo. Tema dos. Las emociones detrás del cáncer. Y tema tres. Cómo logro mis metas. Recuerden. Super Chat y miembros del canal pueden votar por el tema que se queda. Chat normal vota por el tema que se salva. El que tiene menos votos va a desaparecer. Por una temporada. No olviden dejar sus preguntas ya que hay una sección para resolverlas. Y bueno. Seguimos. Muchas gracias por suscribirte. Por regalarnos un me gusta y por compartir estos videos. Y nos vamos a qué es la sanación espiritual. Quiero argumentar varios puntos y para todos los que la espiritualidad es muy importante lo han escuchado. Por sus frutos los conocerás. Y vamos a basarnos en los siguientes principios. Número uno. A toda acción corresponde una reacción. Por eso tienes que revisar. ¿Se acuerdan cuando ustedes me han preguntado el origen emocional de la enfermedad? Bueno, pues tienen que decirme qué situación estaban experimentando cuando presentaron ese malestar. A toda acción corresponde una reacción. Necesitamos saber el origen. Dos. Recuerda que no te alteras por la razón que crees tú. Que tienes que analizar en realidad qué está pasando. Qué te lastimó. Qué te hizo sentir cómo te sientes. Tres. Tienes que ser responsable y no esperar que los demás lo hagan por ti. Cuatro. Un medicamento natural es el perdón. El perdón trae paz mental. Y no es que beneficies al otro. El perdón te beneficia a ti. Y tener paz interior te ayuda a sanar. El siguiente punto número cinco es renunciar a querer cambiar a los demás porque eso solamente te va a terminar bloqueando más. Y el último número seis de lo que se llene tu mente atraes en tu vida. Recuerda que lo que eres atraes. Hay una serie de palabras que son sanadoras. Te prometo que al final del video te las voy a compartir. Y ya tú me dices si te ayudaron si te ayudaron a cambiar la frecuencia de tu pensamiento o te trajeron paz interior. Pero ¿cómo autosanarte emocionalmente? Que sería el siguiente punto. Aquí esto es muy delicado y seguramente muchas personas se van a molestar cuando estamos hablando de autosanación porque defienden a toda costa su enfermedad. Porque la enfermedad puede ser también una manera de quedarme en donde estoy y no moverme. Muchas otras personas tal vez se van a molestar porque van a decir no, no, no. Solo ciertas personas son sanadores y son con ciertas características muy especiales y a nadie más. Tú tienes que buscarlos porque ellos tienen ese poder. El poder atrevernos en este canal a decir tú puedes autosanarte es darte la responsabilidad y estamos diciendo este es un video que llegó a ti de forma gratuita estamos diciendo que tú tienes ese poder. No te estamos diciendo ven con nosotros porque nosotros tenemos la clave nosotros solamente te compartimos las investigaciones y en mi caso particular estoy convencida. ¿Cómo autosanarte emocionalmente? Ser responsable de tu historia. Una persona que vive analizando todo el daño que le han causado tenderá a enfermarse más. Revise y sea honesto sea honesta cuando estamos bien en nuestro entorno estamos bien de salud cuando no estamos dándole vuelta al dolor a la tristeza al daño es más fácil que fluyan toda la salud en nuestro cuerpo de pies a cabeza las emociones la mente y la salud están vinculadas las emociones ya te lo he compartido son sustancias químicas que se adhieren a nuestras neuronas y las emociones surgen como una consecuencia de una experiencia de algo que estoy viviendo pero es subjetiva porque es mi manera de interpretarla una respuesta fisiológica de mi cuerpo y una conducta o una acción pero ¿cómo sanar emocionalmente? Esto es fuerte porque no es ponerte una cremita sino es un cambio interior dejar de pensar como víctima hacerte responsable no reprimir tus emociones manejar el perdón no porque le hagas un bien al otro sino porque a ti te va a ayudar a mantener la paz interior y eso te va a llevar a un nivel energético más alto y podrás manejar mejor tu sistema inmune y estar en el presente ubícate ni en el futuro que nos genera solamente trastornos como ansiedad ni en el pasado que nos genera trastornos como la depresión es importante también que estés consciente de las heridas emocionales que has ido acumulando por ejemplo abandono miedo al compromiso miedo al rechazo desprecio abuso injusticia es importante que la revises pero revisa tu historia como si fueras un tercero que quiera aprender no como una víctima que siente lástima por sí mismo para sanar tienes que reconocer cuál es la herida emocional tienes que observar cómo te has apegado a esa historia y a esa herida y tienes que ubicarte en el aquí y en el ahora y nos vamos al siguiente punto cómo saber si estoy sanando emocionalmente porque si sanas emocionalmente sanas físicamente rasgos que vas a identificar uno expresas lo que sientes no tienes filtro mucho cuidado con esto no tener filtro no significa que lastimes al otro sino que tienes ese talento ese don de decir lo que sientes sin lastimar porque la verdad no lastima número dos recordar lo que has vivido tu historia pero sin dolor porque ya lo has sanado número tres no estar rumiando no estarle dando vuelta a los daños número cuatro volverte menos hipersensible a las heridas que pueden estar latentes poner límites claros y por último sería el manejo adecuado de tus emociones todo tiene mucha relación con nuestras emociones y nos vamos al siguiente punto cómo se liberan las emociones atrapadas meditación que yo creo que tendremos que hacer una hora minimalista de meditación y cómo hacerla el deporte la creatividad y la respiración y si están manejando nos vamos a ir a las cuatro emociones básicas la tristeza déjala ir el enojo actúa pon límites el miedo trabaja enfrenta y busca la seguridad y la alegría por favor celebra porque la alegría reprimida también es un bloqueo antes de irnos después de las preguntas les voy a dar tres ejercicios para trabajar con las emociones y aumentar tu sistema inmunológico y les voy a compartir esta serie de palabras que afirman que pueden ayudar a tu sanación o abrir tu mente a una autocuración y empezar a descubrir tu responsabilidad en tu proceso de recuperación y nos vamos a las preguntas bien vamos a la sección de preguntas del público originalmente iba a salir pero como tiene la onda en mi córgano mejor no la quiero mover porque cualquier cosita no gracias entonces por esta no pero recientes ya salgo pueden dejar sus preguntas son muchas entonces no podemos leerlas todas se leen salteadas pero si quieres que sí o sí se lea tu pregunta puedes hacerlo por medio del super chat para que resalte tu pregunta todos los super chat se leen entonces si quieres que se lea esa es la mejor manera de hacerlo entonces este primero la primera sería la pregunta principal para ustedes pregunta es ya escuchando esto creen pongan en los comentarios crees que puedes autosanarte es pregunta para es posible para ti y la primera pregunta Celia Navarrete dice ¿cómo sanar la herida del abandono por parte de la mamá? me duele la espalda y me tiembro la mano derecha y duermo mal tengo 20 y bebé de 3 meses perfecto con mucha claridad lo manejo muy bien sanar la herida del abandono de la madre ahora ella está siendo madre es una madre joven está comenzando dolor en la espalda dolor ¿qué otro dolor nos dice? la mano derecha le tiembla mano derecha estamos hablando falta de sueño entonces nos vamos a la espalda estás cargando estás tolerando algo si es espalda baja estamos hablando del primer centro energético relación con la familia y lo acabas de confirmar al decir que hay una mala relación la mano derecha tu capacidad que tienes de dar este te cuesta mucho tienes mucho miedo a la abundancia aquí un ejercicio bioenergético sería porque todo esto lo estamos viendo desde la bioenergía que es la maestría que cambió mi vida cuando la estudié porque me ha dado muchas herramientas en esta área y bueno la mano derecha está relacionada con tu capacidad de dar entonces un ejercicio que te pediría que hicieras es comparte con los demás lo más posible porque eso te va a ayudar a perder el miedo a la abundancia y cómo sanar esa herida del abandono de la madre es volviéndote esa madre interior que eres ahora no de tu bebé sino de ti misma trátate como la madre amorosa que hubieras querido tener ahora ya como adulta tú eres responsable de ti trabaja tu niña interior ahora que eres mamá te va a hacer mejor madre el trabajar a tu niña interior como esa mamá que siempre te hubiera gustado tener y entonces se va a ver como consecuencia con tu bebé Mina Vax abre el super chat y dice ¿cómo se puede sanar una persona con alergias de toda la vida? Esa alergia en vías respiratorias hemos estado hablando de esa capacidad de fluir de dar recibir de deslizarse por la vida con más confianza y el sistema autoinmune se va a poder mejorar cuando tú empiezas a trabajar la confianza en ti y en los demás recuerden mantenerse en un estado de paz interior alto es la primera parte para poder trabajar todo lo que es la sanación y si estamos hablando de la respiración hablamos de tristeza ¿qué te tiene triste? algo que pueden hacer si quieren preguntarme el día de hoy de las enfermedades es lo siguiente contesten esto tomen nota por escrito para que me vayan contestando y pueden a través de dejarnos comentarios o a través del superchat si te urge que te contestemos para que destaque es ¿cuál es el nombre de la enfermedad que padeces? número dos ¿cuál es la parte de tu cuerpo afectada? número tres ¿cuál es el problema que estás viviendo en tu vida? cuatro ¿con quién es el problema? cinco ¿cómo cambió tu vida con este desafío de salud? y última ¿qué lección tienes que aprender? estas preguntas cuando las contestas ya tienes la estructura para autoconocerte y empezar a ver dónde está la raíz Berenice Cortés dice tengo una pregunta recién me hice miembro del canal y me gustaría saber cuándo serán las clases de bioenergía mañana comenzamos con la primera lección vamos a es un programa completo y es muy interesante ¿cómo se pueden unir? si quieres decirles al final al final les decimos ¿cómo? pero mañana comenzamos a las dos de la tarde y el primer tema que vamos a ver en bioenergía que es un taller que ustedes estaban esperando ¿cuál creen que es? ¿cómo convertirnos en sanadores? entonces ¿cómo trabajar? porque la sanación es un don para todos no es exclusiva de alguien no importa el nivel de conocimientos que tengas no importa si eres psicólogo médico si solo tienes la primaria vamos a trabajar con todas las herramientas y el primer tema de bioenergía es ¿cómo convertirme en un sanador? ¿cómo empezar en casa contigo? Ali S dice ¿cómo no repetir patrones? saludos saludos aquí algo muy importante es primero haciendo los conscientes si tú justificas los patrones o ni siquiera los analizas o no haces un examen de conciencia los vas a repetir de seguro sin darte cuenta llamándole a cada situación a cada herida por su nombre y haciéndote cargo de no repetirla Natalia dice muy buena tarde excelente tema le recomiendo a toda la comunidad del libro el placebo eres tú de Joe Dispenza muy bueno es realmente revelador y a mí personalmente me ha ayudado mucho muy bueno y es muy todo lo que puedan aprender investigar cuestionenlo y después incorpórenlo en su vida me gusta gracias Mina platica he tenido en los últimos años un problema en la piel y tuve un cambio muy notorio en este año que comencé a trabajar mis emociones y entendí el daño que me generaron en la infancia que hermoso ella ha hecho un cambio a través de revisar su historia que es lo que vimos durante el programa pero también haciéndose responsable de lo que puede hacer hoy y continúa fui con muchos especialistas durante años y no pudieron ayudarme y este año se ha presentado un cambio muy notorio felicidades y mil gracias por compartir es un testimonio muy claro de lo que vimos hoy Judith dice que bueno escuchar eso yo he llegado a pensar hasta en ir a la India con los monjes que son súper sanos espirituales y pacíficos claro y puedes ahorrarte el viaje e ir a tu interior y volverte en tu sanador no pues está chido si quiere ir que vaya si pero la cuestión esta es bien importante no puedes ir buscando afuera lo que tú tienes en tu interior porque eso nos hace esclavos estoy buscando que una persona de fuera me sane me olvido del autopoder que tengo y el crecimiento es muy grande si después de haber utilizado tus herramientas sales y sigues creciendo y sigues aprendiendo eso es excelente pero no darle la responsabilidad a alguien exterior ok Anto deja un super chat y dice hola ovario derecho y comenzó en los oídos me afectaron porque a veces no puedo dormir y ando de malas aquí ¿cuál es el nombre de tu problema? dice tengo un malestar en mi ovario derecho que hablamos de su parte femenina que hablamos de la creatividad y también de su liderazgo y fuerza por el lado derecho ¿cuál es el problema que vives en tu vida? no nos lo puso pero como la conocemos ya sabemos hay problemas en la familia le está costando mucho su parte femenina ser mamá ¿con quién? con sus hijos con su expareja con ella misma con sus familiares ¿cómo cambió tu vida con este desafío? ¿la ha hecho sentirse cansada triste y no se da permiso de vivir su sexualidad de vivir su género de vivir su libertad y de hacerse responsable y de los derechos que tiene sin sentirse culpable ¿qué lección le queda? aquí sería muy importante que Anton lo descubriera ¿qué lección me da este problema de salud? ¿y cómo puedo? lo vimos ayer que estuvimos en el grupo también unidos respondiendo sus preguntas por eso es que conozco su contexto ¿qué lección nos queda? eso es un autoaprendizaje muy importante y ahí comienza Anton el principio de tu sanación Mariana Jiménez dice ¿se puede detener o revertir una enfermedad degenerativa? se puede hacer todo de acuerdo a tu nivel de paz interior de conciencia y el cambio en tus actitudes en tu vida en el manejo de emociones en tu forma de alimentarte se trata de mucha responsabilidad con esto no estoy diciendo dejen sus tratamientos sigan con sus tratamientos y hagan una alianza consciente con el proceso que están haciendo y vean y sorpréndase de los resultados Judith Vázquez dice les recomiendo escuchar el audiolibro El monje que vendió su Ferrari está muy bonito y se aprende demasiado para vivir una vida saludable y feliz y tiene que ver mucho con el minimalismo gracias Joel Weigel dice la vista blanca estoy teniendo problemas con mi vista a corta distancia la he perdido mucho el último año pero no logro identificar la emoción me pregunto qué es lo que tengo al lado y no quiero ver exacto muy buena pregunta yo me iría a lo siguiente haría un mapa con quien vivo cómo me siento con esa persona me siento segura confiada yo sé que no que de lo que estoy sintiendo me está llamando la atención de algo que no me estoy dando cuenta y que no quiero darme cuenta y entonces voy a repasar a cada miembro de los más cercanos empiezo con pareja hijos si los tengo padres hermanos vete sí escalando hasta decir esto es lo que no quiero ver muchas veces es no quiero ver que están abusando no quiero ver que se están pasando no quiero ver que me están sobreexigiendo no quiero ver que estoy olvidándome de mí no quiero ver que estoy cansada no quiero ver que no me gusta lo que hago o sea es mucho lo que tienes que revisar te pongo un ejemplo hace unos días una persona me preguntaba es que yo no sé tengo un derrame en mi ojo derecho pero no sé lo que no quiero ver no tengo la menor idea y a través de una serie de preguntas llegamos a la conclusión de que no quería ver que su hija estaba triste y como la ama demasiado le cuesta trabajo ver la tristeza de su hija entonces al final concluimos hay que preguntar con los más cercanos y nos vamos alejando este Julie Gamers dice tengo palpitaciones fui al cardiólogo y me recetó pastillas para bajar el nivel de estrés me cuesta dormir me siento triste y desanimada y con falta de apetito que puedo hacer para cambiar mis energías muy bien me encanta esto porque nos da los síntomas como cuando vamos al médico me da los síntomas no puedo dormir tengo palpitaciones el médico ya le hizo una revisión y le dice no es estrés entonces es todo mental emocional recuerden que hay un gran número de enfermedades que están relacionadas con nuestras emociones bueno pues entonces ya tengo claro que es el estrés no puedo dormir no puedo descansar aquí cuál es el nombre de la enfermedad que padece las palpitaciones el corazón está relacionado con el amor propio sin embargo estamos hablando de estrés cuál es la parte del cuerpo afectada mi pecho el corazón cuál es el problema que vives en tu vida cómo estás afectivamente con quién te la llevan mejor cómo recibes si das amor con quién vives qué cambio te está pidiendo descansar cuidar más tu salud qué te está pidiendo si estás estresado es que algo en tu vida te tiene el sistema de alerta y no te permite descansar me preguntan libertad dice sanar verrugas en la adolescencia en las manos se puede sanar una verruga se puede si se puede sanar un cáncer de acuerdo a estas investigaciones se puede sanar todo ahora lo que tendría que hacer es contestar esto qué es lo que estás padeciendo cuál es la parte afectada estamos hablando de tus manos estamos hablando las verrugas tienen que ver con la culpa qué problemas hay en la vida de ese adolescente con quién está enojado o de qué se siente culpable qué cambio tienes que hacer o sea estas preguntas son fundamentales porque la autocuración tiene que ver con el autoconocimiento Perla dice qué emoción o heridas están detrás de los trastornos alimenticios y de la esquizofrenia está muy relacionado con la figura materna los trastornos alimenticios la forma en que te relacionas con la mamá las necesidades que tenían si no fueron satisfechas y con perder la cordura por no estar con no sentirse lo suficientemente fuerte para pedir lo que quiere entonces preferimos evadirnos igual muy importante tomen nota cuál es el nombre de la enfermedad que padecen cuál es la parte de tu cuerpo que está afectando cuál es el problema que estás viviendo en tu vida con quién está relacionado qué cambio te pide o desafío te da esta enfermedad y qué lección tienes que aprender cuando llegamos a la lección es cuando estamos en el proceso de autocuración Mary dice ¿cómo hacer para que una infidelidad no te enferme? muy buena pregunta y bueno la manera en que interpretas la infidelidad y que la estás asimilando si tú lo ves como es un abuso que hicieron conmigo es un daño es porque no me quieren es porque no valgo es porque no me valoran es porque nadie me quiere es muy distinto a la infidelidad es un problema del que comete la infidelidad es un problema de incoherencia es un problema de falta de claridad el problema es del que comete la infidelidad entonces el otro tiene que decidir qué hacer con esa situación y hasta dónde se hace responsable pero no tienes que estar buscando de qué hice mal por qué me pasó a mí es muy importante cómo afrontas cualquier problema para ver la solución Berenice dice ¿se puede sanar enfermedades mentales como trastornos de bipolar? ¿cuál es el origen de esa enfermedad mental? todo lo relacionado con la mente está ubicado en pensamientos no siempre es de la persona que los está experimentando recuerden que hay una predisposición genética puede ser algo heredado de familiares o de ancestros y está muy relacionado con esa impotencia para resolver algo y estar dando vueltas pensamientos torturantes y todo puede hay personas que han logrado hacer una sanación del cáncer mucho más de cualquier enfermedad la cuestión no es mágico cuando vamos al médico porque tenemos gripa y nos da vitamina C y nos da ciertas pastillas para el dolor de cabeza todo lo que hacemos es disminuir los síntomas pero el cuerpo termina sanándose solo si no lo han visto es increíble pero es eso lo que ocurre el medicamento únicamente disminuye los síntomas y relaja al cuerpo para que haga su proceso por eso es que personas que tienen cáncer y son expuestas a quimioterapia unas se recuperan otras no tienen mucho que ver con el proceso que están haciendo ahí tengo una pregunta polémica no es de nadie es mía ¿crees que con la mente se puede retroceder el proceso de envejecimiento y de la muerte? fíjate que hay investigaciones al respecto incluso hay un libro que se llama cuerpo sin edad mente sin tiempo este y están haciendo esas investigaciones hay lugares en el mundo en Japón hay una isla en que las personas tienen más de 100 años y su cuerpo está como una persona de 50 y hay personajes reales que también han detenido el proceso pero tiene que ver mucho con su actitud hay una un personaje argentino que se llama Nacha Guevara debe de tener 82 83 años y la verdad la ves y es una mujer de entre 45 y 50 su físico y ese proceso que a ella le han preguntado porque le han investigado este qué hace porque no son cirugías le han revisado sus manos eso no se pueden operar en cuanto a que se vean las jóvenes y han estado haciendo revisiones y es mucho la manera en que procesa está muy unido a la energía las emociones son energía y la paz interior y sería muy interesante si te has fijado las personas que tienen más paz interior el envejecimiento es distinto ajá si no no envejeces completo o sea no envejeces así ya como qué pasa tú le ves la cara a una persona de 80 y tantos años de alguien que todo el tiempo está enojado y se va a ver de una manera y una persona que tiene una paz interior el tiempo pasa distinto de hecho estaba viendo y mira me estoy dando topes porque hice un video de eso hace mucho hace un año una isla que está en Italia en donde la gente vive más tiempo más de 100 años que se llama Sardinia o Sardinia tienen que verlo entonces no acordaba que existe ese lugar entonces va a tener que volver a Italia a ver si estás en la computadora chica la foto de Nacha Guevara que tiene 82 años sería muy interesante este para que me digas a ver con ojo clínico si has visto personas de 82 años tus abuelos Nacha qué Guevara si la he visto pero Dios mío ok no 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 si si es bien interesante no es que se las voy a poner aquí ah ok perfecto pero es una argentina es ella ya salió sale en pantalla ella es la que dices tú que tiene 82 83 años porque es más grande que tus abuelos pues mucha gente lo dice de ti o sea que ya casi cumple yo tengo 57 voy a cumplir 58 el 10 de agosto o a mí o sea que tengo 30 mucha gente me pone muchos menos años mira aquí está ya ya la puse ya la puse en pantalla de hecho ya la gente ya la vio ya que piensan ya la viste en traje de baño la foto no pero ya la vio es santísimo con barras dejadoras te escucho muchísimo claro pero es increíble o sea es increíble chéquenlo para que ustedes vean mira a ver 82 años que te parece que hizo y es y es interesante ese ejercicio para decirle cirugía no ese ejercicio ella lo dice como sano hago ejercicio y bueno es muy importante la cuestión mental y es y ha sido muy muy estudiado su caso la gente ahí está es ella un traje de baño a ver se ve muy bien pues hay gente que se ve de 30 yo me he topado y parece que tienen sí es muy importante la actitud mental recuerden que antes de irnos les voy a compartir las palabras que según este este artículo de investigación científica han sido efectivas para poder empezar nuestro proceso de autocuración soy feliz deja un super chat y dice estoy súper emocionada por el curso de bioenergía gracias por compartir tus conocimientos y sabiduría todo todo lo que he estudiado no me voy a quedar con nada se los voy a compartir todo estoy muy emocionada de poder transmitir y muy emocionada que estén interesadas en estos temas cristiano deja un super chat y dice hola sufro de reflujo me ha traído depresión y ansiedad desde el año pasado todo ha venido en conjunto ya estoy en tratamiento psiquiátrico ahora el reflujo nos está hablando de algo que has estado a punto de decir y no lo retienes y es algo que te causa mucho enojo no me has dicho qué problemas emocionales estás viviendo en tu vida con quién y qué cambio de vida te pide esta enfermedad y me da mucho gusto que estés en tratamiento y que estés con nosotros para también poner de tu parte en este sistema de autocuración Yanni B dice ¿entonces las condiciones como autismo Asperger etcétera también pueden curarse? todo podría curarse nada más el trabajo va a ser diferente y va a ser mucho más intenso pero si no pero si me gustaría contestarte esto si tú has investigado hay científicos hay personas que tienen condiciones que han logrado una vida de un alto nivel de calidad aquí hay algo que también quiero decir antes de que me digas esta otra parte no no es que es como que importante aclarar que este es un proceso o sea que la gente no puede pensar ahorita de que piensas ya me curé y ya te curaste es un cambio de vida porque hay mucha gente que es muy feliz que luchó por ejemplo a lo mejor con el cáncer con una buena actitud y aún así no pudo por ejemplo ¿qué pasa ahí? su proceso no se cumplió o sea en lo que sí estamos conscientes es que el proceso de autocuración es donde comenzaste a partir de qué momento y aquí hay algo fundamental ¿se acuerdan los principios que les dije? uno de ellos es creer cuando una persona duda de su capacidad de su poder esto se va a perder y es muy común que lo hagamos porque nos han enseñado a dudar fíjense que vamos a hacer una especie de paréntesis yo no gano nada en compartir este tema nada en absoluto porque no les estoy diciendo yo no les estoy diciendo que vengan a que los curen eso sí sí entonces mi función no es esa no te estoy diciendo ven conmigo y yo te voy a curar te estoy diciendo que tú puedes hacerlo que tú podrías aprender hay muchas fuentes investiga lo que nosotros te estamos aportando es una parte nuestra función es transmitirte investigaciones para que tú con ellas hagas lo más conveniente pero a quienes no les convendría que tú aprendieras a autocurarte y no te estoy diciendo que lo hagas con nosotros existen miles de maestros tú elige los que seas y vuélvete tu propio maestro aquí hay algo fundamental en lo que creo el mejor maestro de tu vida está sentado en tu lugar porque eres tú Angie Vanessa deja un super chat y dice gracias por la respuesta cada vez que salgo de casa siento que he dejado la puerta abierta me angustia mucho siento deseo de regresar ahí también eso me ha pasado muchas veces siento bien feo problemas de ansiedad o sea no es fuerte pero es de que a veces pero me pasa cuando voy sometimiento de estrés de que voy a salir y voy saliendo y digo no manches si cerré y es como que es el estrés Nadia usa un super chat y dice quiero agradecer el zoom que tuvimos ayer fue muy emocionante la sanación del útero los quiero ese zoom ya está disponible para todos los miembros no importa el tier lo pueden ver y en ese para que lo vean porque hay un ejercicio de sanación del útero para que lo chequen ok María dice yo por años no le hablaba al padre de mis hijos ya me confesé y le hablé y pedí perdón y me siento mejor mejora nuestra salud cuando estamos dándole vueltas o tenemos resentimientos no por la otra persona por ti mismo por tu salud mental y emocional y física y por el ambiente no lo hemos visto en la casa enferma tu casa es enferma por las emociones negativas que tenemos no se trata de decir ay lo voy a perdonar para sentirme una buena persona es inteligente perdonar soltar y dejar ir recuerden que hemos visto el tema de vampiros energéticos por algunos momentos podemos convertirnos cualquiera de nosotros en vampiros energéticos cuando contamos un problema estamos absorbiendo la energía del otro entonces ¿qué pasó? bueno lo que está pasando en tu estómago estás procesando el miedo y el enojo y las emociones de tu mami las estás limpiando seguramente ella se sintió mejor y tú estás reciclando ¿qué te aconsejo? procura cuidar lo que vas a comer el día de hoy que sea muy ligerito si puedes tomar cosas líquidas y darte un buen baño y agradecer la confianza que te tuvo mentalmente y dejar ir lo que no te corresponde Lore dice mi vida izquierda me zumba desde hace años pero no sé qué es lo que no quiero escuchar ¿cómo saberlo? ok fácil acuérdense de lo que les dije de su mapa por eso las preguntas son tan importantes ¿cuál es el problema que vives? no lo sabes ok no te preocupes ¿cómo me la llevo con mi pareja? ¿cómo me la llevo si tengo pareja hijos? ¿cómo me la llevo con mis hermanos? ¿cómo me la llevo con mis padres? si no tengo pareja para mí es doloroso no tener pareja ¿qué de lo que podrían estarme diciendo las personas más importantes no quiero escuchar o qué de lo que estoy escuchando no lo quiero recibir? hagan sus mapitas eso les va a funcionar mucho me voy a dar otra pregunta polémica mía este oye ahora el polémico eres tú ese es el tema que tú tú los pones para que ellos los elijan ¿entra la sanación con el COVID? entra la sanación con todo hijo con todo eso es lo increíble hago la pregunta porque pues digamos es algo que es reciente que no hay como mucha investigación detrás no el COVID es una manifestación igual y la mente así como el cuerpo se predispone para enfermarse el cuerpo se predispone para sanarse te pongo un ejemplo no espérame te pongo un ejemplo busquen en internet porque hay investigaciones documentadas de personas que tenían cáncer y que por el COVID se curaron la razón por si no la saben el sistema inmunológico del cuerpo eso está en estudio científico empezó a reaccionar y se defendió desesperadamente y algo hizo que el sistema inmunológico aumentara y eliminara el cáncer eso ocurre ¿por qué ocurre? se está analizando las bases que tenemos el origen lo más básico es lograr un estado de paz mental que nos predisponga a aumentar el sistema inmunológico hay personas que han eliminado enfermedades a través del dengue tenían cáncer les da dengue y todo eso es lo que ha impactado a la ciencia y cada vez hay más médicos que en verdad son muy sensibles a las cuestiones de la bioenergía de hecho algún día vamos a invitar al doctor Gilberto Priego que es un médico cirujano que confía mucho en estos procedimientos él me mandaba a sus pacientes en el área de bioenergía cuando daba sesiones ahora solo estoy en los canales para apoyarlo en este proceso de conocerse pero el proceso lo haces tú a ver por ejemplo está muy interesante las preguntas faltan algunas más pero nos vamos a quedar un ratito más si llegamos ya es la hora a los 600 me gusta en menos en 7 minutos son 700 personas si pasó rapidísimo si en 7 minutos llegamos a los 600 me gusta seguimos respondiendo un ratito más preguntas recuerden que les prometí darles las palabras que curan entonces vamos a ponerlas a prueba y vamos a ver si estas funcionan y bueno también nos hace falta elegir el tema por ejemplo entonces yo siento que por ejemplo con todo esto del COVID yo si siento que mucha gente se está enfermando en relación a que se bajan sus defensas porque tienen miedo de todo lo que publican las páginas de noticias de que ya salió una variante ya esto ya nos vamos a morir entonces mucha gente pues ya viene predispuesta yo creo que eso muchos es un miedo otro nuestro sistema inmunológico baja como baja nuestro sistema inmunológico por nuestras emociones mal cuidadas podríamos seguir creyendo que no hay ninguna posibilidad de que nos autosanemos y tu vida va a seguir o podrías empezar a trabajar con algo que no se te está vendiendo no se te dice compra esto para que te autosanes se te dice trabaja contigo para que te autosanes si pues eso es lo que decía o sea de nosotros ganamos de esto si ganamos o sea ganamos número uno como parte de nuestro trabajo y número dos ganamos en el sentido de que la gente va a estar más tranquila va a estar más feliz ganamos seguidores y realmente si alguien y es nuestro trabajo si alguien quiere creer o no pues está bien o sea porque para todo hay creencias pero yo si creo que vale la pena intentarlo claro que pierdes no pierdes nada o sea no es como que sigue con tu tratamiento te vamos a cobrar por autosanar es que eso lo haces tú sigue con tu tratamiento y trabaja con tus emociones eso es importante Leti Lira deja un super chat y dice mi mami cada día le cuesta caminar tiene varices ahora y me preguntaría cómo está tu mami emocionalmente tiene emoción por ir a algún lado le motiva tiene algún proyecto personal no importa la edad yo tengo una mamá de 82 años y siempre le digo mamá cuál es tu proyecto de vida y porque suelen decir es que ya estoy grande no importa mientras estés viva debes de tener un proyecto hasta el último día de nuestra vida estamos aquí para hacer algo para servir entonces veamos cómo puedo hacer algo por los demás y eso te mantiene en un mejor estado de salud Judith Vázquez dice en Okinawa Japón viven hasta 115 años viven con mucha energía Natalia complementa es verdad es verdad lo de la parte de Japón y la longevidad ellos tienen Ikagai y un propósito de vida claro sí definitivo se podría hacer un programa de eso soy feliz deja un super chat gracias de hecho un video de cómo dejar de tener miedo ya hemos hecho uno pon hora minimalista mierda y te va a salir soy feliz deja un super chat y dice me auto felicito por un año de suscripción del canal muchas gracias por tu confianza también nosotros te agradecemos muchísimo y te felicitamos también Rocío dice desde pequeña me atrena mi mandíbula viví una infancia con mucha violencia y me tuve que alejar de mi familia ahora tengo 33 y ha disminuido un 80% pero todavía no desaparece ok hay gente que está enferma que se enferma por estar al lado de una persona se aleja y se cura claro aquí hay algo muy importante en tu caso en particular hay la mandíbula y por la situación familiar que me dices hay gritos atrapados gritos que no viste de basta no dejen de gritar dejen de pelearse ya no quiero estar aquí me quiero ir enciérrate vuelve a vivir la experiencia escribe cómo te sentías acuérdense que les voy a dar tres ejercicios ya nos tenemos que ir pero bueno vamos a hacer todo eso enciérrate grita grita todo lo fuerte que puedas y di todo lo que de niña no dijiste por estar en un ambiente tóxico tres minutos para juntar los cientos me gusta faltan cincuenta si se juntan diez minutos más si no pues ya cerramos este te preguntan qué opinas de la hipnosis para olvidar heridas del pasado me gusta y yo te sugiero la auto hipnosis que si en algún programa quieren que lo veamos les puedo enseñar cómo trabajar la auto hipnosis me gusta más a que lo maneje otra persona por ti preguntan de hecho primero mencionan un caso también de alguien que se conserva maribel guardia ay sesenta y dos sesenta y tres no sé exactamente si más de sesenta ella ya más de sesenta y guapísima otra maribel guardia tiene sesenta y dos años y muy muy guapa pero también mucha gente operada siempre va a ver si te ves bien a cualquier edad como que la gente como no está acostumbrada a ver a alguien sano grande como que les por ejemplo a ti que te dicen lo de que tu voz o sea que deberías tener voz de viejita y es como de pues mi mamá tiene la voz que tiene y ya pues esa es la que me dieron pues lo que me fío de las predisposiciones raras de las personas de que tienes cincuenta y eres un viejo y es como de y la gente yo creo que la misma sociedad influye a que la gente envejezca más rápido claro porque las hacen sentir mal o sea quieres vivir como quieres vivir no no te vistas así no puedes ir aquí eres un chavo ruto o para que te pones a dieta ya para que te pones a dieta ya para que haces ejercicio o la frase clásica de todos modos nos vamos a morir y dices pues sí pero pues ya te quiero ver cuando estés ahí en el lecho a ver qué tan emocionada estás sí este ay ah por ejemplo Lika dice ¿se puede sanar el TDA? yo tengo TDA trastorno de atención de hecho mi tesis de la carrera de psicología fue de TDA y este sí todo todo definitivamente todo si quieren que alguna vez hagamos un programa de TDA déjenmelo saber son personas hiperactivas con periodos de concentración breves muy inteligentes pero sí se distraen fácilmente y se puede trabajar de hecho uno de mis libros de eso trataba se los voy a poner como audiolibro déme chance porque tenemos tantas cosas por compartir con ustedes estoy muy feliz Aisha C deja un super chat y dice desde niña se me calientan las plantas de los pies no hay horario puede ser día o noche para calmar el calor uso crema para el cuerpo antes de que respondas queda un minuto faltan 24 me gustas para juntar los 600 tienen un minuto para juntar los 600 y no pues ya cerramos y si no no se preocupen seguimos lo que sí vamos a dar son las palabras que curan y cerramos y vemos el tema las plantas de los pies tienen que ver mucho con tus raíces entonces estamos viendo un problema de calentamiento en tus plantas está enfocado a la seguridad que tienes o la inseguridad que tienes de dónde estás parada cómo estás parada cómo te sostiene a ti misma ahí tendríamos que ver te sientes segura donde estás te gusta donde estás de quién te rodeas quieres moverte y no te lo permites es un trabajo muy muy directo y de mucha honestidad espero que hayan anotado las preguntas y no vuelvan a ver el video y tomen nota y cada vez que tengan un problema una incomodidad un dolorcito háganse esas preguntas contéstenlas y si este tema tiene muchas vistas pues hacemos una segunda parte si cumplió unos 600 un ratito más de preguntas Claudia L deja un superchat y vota por el tema 2 del cáncer que es el que va ganando hasta ahorita buenísimo Beatriz Rodríguez deja un superchat y dice bioenergía va de la mano con descodificación yo tengo una pregunta de que respondas porque mucha gente te ha preguntado dónde estudiaste bioenergía y me voy dando cuenta de que no en muchos lados es muy poco los lugares que enseñan bioenergía ¿por qué? porque precisamente es el trabajo de las emociones detrás de las enfermedades y es un grupo muy reducido el que nos interesa cómo sanar emocionalmente Logan y Rage son padres de este estudio de la bioenergía y ellos cuando llegaba algún paciente a su consultorio no les dejaban hablar les decían a ver qué tienes y de chiquita no me quisieron sino por su postura corporal ellos hacían algunos movimientos y cambios y la persona hace nada ¿sí? entonces es como las emociones quedan alojadas en una parte de tu cuerpo pero mucha gente no está apasionada por cómo sanar porque no es negocio hijo o sea si todas las personas están sanas entonces ya nadie va a ir al psicólogo ya nadie va a ir al médico y entonces no va a haber dinero pero es una forma de pensar pero la gente que tú me has contado que la gente que ha descubierto cosas de cómo sanar por ejemplo el cáncer me contaste de uno que lo mataron sí pues es que los laboratorios la industria la empresa el mundo la sociedad pues no queremos soluciones que dependan de ti es más sencillo controlar a una persona que pone toda su confianza fuera de sí y es muy difícil manipular a alguien que tiene su confianza y se escucha en su interior se autoconoce no es negocio que estén sanos hubo una época y eso también sucedió en el oriente en el que se le pagaba al médico no cuando estabas enfermo ibas a verlo cada cierto tiempo y le pagabas por mantenerte sano y en el periodo que estuvieras enfermo no pagabas un centavo sino pagabas por tu salud y la pregunta de Beatriz que dice bioenergía va de la mano con descodificación es diferente pero bueno bioenergía estudia entre muchas cosas las emociones detrás de las enfermedades que esa fue mi especialidad en la maestría y la descodificación es como lograr que las emociones y nuestro cuerpo tengan una conexión adecuada y se liberen esos bloqueos o sea desbaratar los nudos energéticos es como una técnica preguntan del curso de bioenergía ahorita damos la información de cómo acceder es preguntan que si es para ya hemos hecho un video de bioenergía pero este es un evento para un curso que va a durar un tiempo la razón es como es por zoom si lo hacemos por normal va a ser un show va a ser demasiado complicado y si lo dejas abierto como es abierto para todos se presta que entre gente trolls y todo eso y no gracias entonces tiene que ser un ambiente más como cerrado entonces esa es la razón y además puedo verlos el precio neta de lo que es ridículamente accesible está en 149 el mes una sesión y aparte te incluye votar un super chat gratis los stickers la sesión de preguntas que también hay que nos vemos cara a cara la neta está regalado de cosas que me ha topado de otros canales que dicen dos mil pesos y una transmisión en vivo específico cada quien pero la neta para lo que estamos ofreciendo es demasiado y si se fijan también buscamos que tengan este acceso así por abierto de cierta información pero esto es para aquellos que están les apasionó el tema y quieren profundizar entonces va a haber varias lecciones y la vibra es distinta porque sabemos que hay mucha gente que estos temas les incomoda entonces la gente que entra es especialmente gente que le interesa entonces otra vibra hay un programa que se va a cumplir va a ser como una escuelita Sara García deja un super chat y dice gracias Arita vamos subamos los likes gracias por ejemplo Luf Tokara dice como vencer el temor como ejemplo no me gusta andar sola por las calles prefiero que me acompañe alguien si es posible empieza a ponerte retos de salir sola vencer el temor es como aprendo a nadar a lo mejor ya te di los ejercicios tienes que lanzarte al agua no hay otra manera vencer los miedos sal a algún lado al cine a comer pronto un reto y empieza a disfrutar el estar sola y te vas a dar cuenta que no pasa nada y temor vencido pregunta de la autoimnosis pero ya hicimos de hecho un capítulo sobre eso si ah bueno pues pueden checarlo si hicimos pero hicimos ese capítulo era como si sirve o no la autoimnosis pero no hemos hecho una hora minimalista de como practicar la autoimnosis es decir tú mismo entrar a un nivel de profundidad en el que puedas programarte y eso es de ti para ti si quieren pues dejen caja de comentarios y si vemos que es muy buscado claro soy feliz dejan super chade dice a mi hijo de 22 años le tiemblan las extremidades con cualquier sobre sobresalto por mínimo que sea ejemplo hablar por teléfono pero está hablando de ansiedad está hablando de querer huir de la situación entonces ahí trabajaría mucho la confianza personal a lo mejor un curso de oratoria de hablar en público poner actividades que le sirvan de reto para superar los miedos que tiene tiene que ver mucho con los miedos Stephanie dice hola las enfermedades hereditarias de parálisis ocular en su mayoría le da a mujeres yo le heredé de mi mamá y no tiene cura síndrome Duan se llama sí es lo que les decía de las enfermedades que se traspasan de generación a generación es muy importante que analicemos cuál es el origen de las emociones que están dando esta situación que se presenta ahí podríamos utilizar también las herramientas de sistema familiar que hay varios videos de constelaciones familiares y sistema para encontrar el origen de la enfermedad porque habla de emociones que ya no son tuyas sino heredadas por eso es tan importante que tú hagas un cambio para que las generaciones que vienen después de ti vengan más sanas Luis Francisco dice ¿el cabello puede recuperar su color con la energía y la mente? dicen que incluso hay quienes afirman que el color de los ojos el color del cabello recuperarlo tendría que ser un nivel muy avanzado pero todo debe ser posible si se puede curar un cáncer no lo vería difícil de hecho me mencionan un caso también de gente que la que murió en circunstancias misteriosas y que aportaba mucho la autosanación Frank Suárez ah buenísimo ya te he contado de él ¿te acuerdas? ajá que curiosamente dicen que saltó por el noveno piso de su departamento pero nadie sabe nada y él investigaba mucho sobre la autosanación ¿tú qué crees? pues yo creo que estorbaba el sistema por eso estos temas no es muy bueno tocarlos por este medio sí porque pues sí no pasa a incomodar a muchas personas a ver a ver voy 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 pregunta ¿qué significado tiene el ácido úrico alto? ira mucho enojo que no se ha expresado y sobre todo que es que tiene tiempo es añejo que se está repitiendo depresión y ansiedad ¿se curan con la mente también? uy súper yo desde las más sencillas de las más sencillas de provocar autocuración ¿y por qué mucha gente no lo logra? porque muchas personas toman medicamento en lugar de acudir al proceso de autocuración ¿estás en contra de que tome medicamento que le digas a la gente? yo no estoy en contra de nada yo a mí me gusta ser muy respetuosa yo trabajo en lo mío y experimento en mí y respeto si la otra persona no está consciente pero que creo que tú puedes autocurarte entre esa en lo que es ansiedad y depresión me parece que es muy fácil aplicando las técnicas yo creo que es de las más sencillas de autocuración segunda parte pero para eso ya saben la regla tiene que ser cien mil vistas hay mucho que trabajar este son no con solo cien mil vistas y no no si la voy a poner difícil porque también tiene que valer la pena para nosotros es nuestro trabajo este cien mil vistas cinco mil me gusta y quinientos comentarios segunda parte y lo van a lograr dicen este que ojalá no nos bloqueen el video no 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 va a pasar es posible hijo no creo porque o sea no estamos así atacando directo hijo estamos diciendo que puedes curarte entonces véanlo rápido compártanlo rápido y si ya no lo ven bueno pues seguiremos con otros temas bueno por ejemplo alguien te pregunta que opinas del teta healing ah es una herramienta también es una herramienta de trabajo a través de la mente consciente subconsciente muy buena también es una herramienta más como biodescodificación Nancy deja un super chat pero muchas gracias Nancy pero no veo si me dejaste una pregunta gracias y quiero compartirle las palabras voy no ah y los ejercicios no 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 encuentro otro mensaje ah dice dice que parece alopecia va y viene que es alopecia pérdida de su cabello ah va y viene si está está relacionado con el estrés responde las preguntas que te puse en qué momento ocurre es la pérdida de la fuerza la inseguridad personal el desánimo el la persona siente que no puede con la situación y va mucho con el trabajo de su confianza ah Felipe Herrera deja un super chat gracias y dice cuídense mucho ay gracias Felipe que bonito es que por ejemplo dicen ah yo creo que no lo están diciendo por el tema ahorita me vino a la mente no me da no me da miedo eso en blog dicen aquí Fran Suárez para mí lo desaparecieron porque no les conviene a muchos que decía la verdad por eso los escucho para yo yo nunca vi sé quién es Frank Suárez pero no sé sé quién es pero nunca he visto como su contenido si veía que muy defensor de cosas de salud él no es médico él era licenciado en administración de empresas y empezó a investigar los temas del sistema inmunológico y de cómo puedes en pocas palabras también autosanarte y de pronto dieron la noticia de una persona muy alegre muy centrada muy inteligente y se lanzó por su departamento curiosamente nadie estaba pero también hay gente que se ve muy feliz y se suicida sí pero si tú ves sus contenidos está muy lejos además estaba tocando muchos puntos que causaba daño a los laboratorios como qué medicamentos más que hacerte bien hacia el mar pero por qué él resaltó entre todos por su honestidad y sus investigaciones muy buenas ok entonces vamos a ver tres ejercicios nos faltan y las palabras tú me dices que vote ok vamos a votar por el tema tres temas ya saben super chat miembros del canal voten por el tema que va a quedar chat normal vota por el tema que se salva y el que tiene menos votos va a desaparecer tema uno cómo tener más seguridad en ti mismo tema dos las emociones detrás del cáncer y tema tres cómo logro mis metas creo que ha ganado el cáncer porque mucha gente le tiene miedo al cáncer entonces creo que es una buena manera ustedes dicen porque al final del día es vamos a ver no sólo cómo enfrentar sino cómo prevenirlo porque también es importantísimo todo el mundo te dice de que no comas gluten no comas esto no salgas esto pero casi nadie te habla del emocional cómo prevenir el cáncer por medio de de las emociones si te fijas que es muy curioso eso qué emociones representan no hagas esto pero nadie habla trabaja esto qué emociones representan casos de de personas con cáncer que han sanado entonces un minuto para que sigan votando voten por el tema que prefieran y recuerden que vamos a tener tres ejercicios buenísimos y aparte nos vamos a ir a las palabras que curan para que me pongan en la caja de comentarios qué les parecen y qué las apliquen en su vida 30 segundos ya casi media hora de más gracias por su apoyo 10 segundos 8 7 6 5 aprovechen en lo que pasa el tiempo para suscribirse dejar su manita arriba compartir para que lleguen más personas y gana cáncer muy bien las emociones detrás del cáncer de hecho justamente me acaba de poner que desaparecieron a Fran Suárez que porque él había descubierto la cura del cáncer estaba hablando de muchos problemas de salud y tenía muchos programas por subir que curiosamente ya no se subieron en relación a curarnos ok entonces nos vamos a los 3 ejercicios número 1 bueno me enviaron es cómo se liberan las emociones atrapadas o no me enviaron la imagen cómo se liberan las emociones atrapadas muy bien entonces nos vamos a ir ejercicio número 1 antes de acostarte toma una hoja y un lápiz y vas a anotar la situación que te incomodó lo que te está sucediendo algún motivo que te está abrumando puedes anotar incluso algo que haya pasado en tu infancia incluso anotar cómo te sentiste durante el día eso te ayuda a expresar tus emociones y así nadie se incomoda número 2 completa completa las siguientes frases debes ser lo primero que viene a tu mente cómo te sientes y no busques que sea lo más adecuado piensa rápido soy una persona feliz cuando tengo miedo cuando lo que más me enfada es estoy triste cuando me siento querida querido cuando siento odio cuando me animo cuando me siento ansioso cuando lo que más me cuesta controlar es recuerda tú completas la frase con lo primero que pienses cuando tengo mucha ira me provoca cuando tengo miedo me siento me siento culpable de una de las cosas una de las cosas que más me indigna es lo que más admiro es siento amor por cuando estoy estresado actúo y complementas las oraciones tercer ejercicio cuando estés bajo estrés voy a pedirte que te detengas que respires poniendo atención como entra el aire por tu nariz como se inflama tu pecho al inhalar retene un poco el aire y siente como lo expulsas por tu boca y percibe como se mueve tu cuerpo cuando estés estresado hazlo consciente la respiración consciente y cambiará tu estado emocional repítelo dos o tres veces y nos vamos a lo siguiente palabras que curan por favor pon mucha atención vas a inhalar exhalar estas palabras las vas a escuchar con mucha atención este juego de palabras promueven una sensación de bienestar que contribuye para que sanes más rápido mi cuerpo es perfecto porque soy el resultado de una perfecta evolución por lo tanto mi estado natural y perfecto es la sanación la enfermedad es solo un desequilibrio que no hace parte de mí y en este momento todo rastro de bacteria virus o microorganismo que no sea benéfico para mi cuerpo ni mi mente quedan fuera de mí en este momento mi sistema inmune se repara y combate y elimina sin dejar ningún rastro de lo que me hace daño estoy sanando mi cuerpo mi sanación está en proceso a partir de este momento me considero sano nada en mi cuerpo me afecta la enfermedad es solo una ilusión transitoria y en este momento solo recibo la sanación de mis células y mis órganos para que todo siga funcionando perfectamente bien inhalas exhalas y vuelves al aquí y al ahora y bueno hay que repetirla todos los días y empieza a revisar cómo te sientes emocionalmente al escuchar estas palabras bien y para los que preguntaban este que va a haber mañana platícanos si mañana empezamos con el taller de bioenergía cada cada tema va a ser independiente del siguiente así que al incorporarse van a ir coleccionando los temas les sugiero tener una libreta y una pluma sé que pueden hacerlo en su computadora pero yo les pido cuaderno y pluma porque es más fácil el aprendizaje porque equilibras los dos hemisferios escribir es parte de una técnica de sanación hay un programa que les voy a compartir el día de mañana pero el primer tema con el que comenzamos es cómo volverme en un autosanador cómo volverme en un sanador qué hacer qué significa cómo se maneja la energía y cada vez cada una vez al mes vamos a tener un tema que van a ir incorporando que va independiente pero va conectado para como en una escalerita volverte un experto en el tema ustedes lo han pedido ustedes han visto que nada nada me lo reservo todo lo que he investigado o aprendo lo comparto con muchas ganas porque todo el conocimiento es para compartirlo y así que los espero mañana comenzamos y cómo serse miembros muy sencillo ahorita en el video que están viendo simplemente van a bajar el video y van a ver que dice unirse hay un botón que dice unirse la van a picar y les va a resultar un cuadro ojo salen tres opciones los minimalistas los minimalistas simples y los mega minimalistas simples para poder acceder a este taller hay que acceder al de los mega minimalistas simples tiene un costo de 150 149 pesos y te incluye también este stickers puedes votar por el tema un super check gratuito por mes y el acceso a la sección de preguntas en vivo tuvimos uno a este ayer hay uno cada cerca del 15 cada mes pero para el taller repito mega minimalistas simples si eres del tier 1 si eres miembro pero eres del tier 1 o del tier 2 puedes actualizar tu membresía nada más se te cobra la diferencia y también puedes acceder y ese video se queda grabado y lo podrán ver todas las veces que sea necesario recuerden cada mes hay un tema nuevo y también les dejo ahorita mismo en el chat el link para que puedan picar para también acceder a esa parte si no encuentran el botón de unirse que no es debería estar ahí pero de todos modos a veces ha pasado de que no lo encuentran o algo así entonces para que no tengan broncas es más fácil desde computadora no sé por qué en celular es un poco más difícil pero en computador es mucho más sencillo me preguntan que se puede acceder hasta fuera como de pagos de oxy todo eso pero no es que la plataforma es la que hace es que quien cobra es youtube no nosotros nosotros no cobramos es youtube quien cobra y se queda con un porcentaje en cualquier moneda nada más es se hace la conversión cuando entras al link te hace la conversión youtube a tu moneda a qué horas 2 pm hora méxico ojo hora méxico que no haya como dudas porque cada estado incluso tiene busquen 2 pm hora méxico guadalajara y busquen la conversión a su respectivo país o estado entonces así donde les explico que es abajo debería salirle toda la información para volverse miembro no debería haber pierde y bueno si quien quiera tomar una especie de terapia tenemos el círculo lo tenemos el próximo martes es el círculo a las 2 de la tarde 11, 12 y 1 perdón 11, 12 y 1 perdón ahí son 3 espacios el círculo es una especie de terapia en el que hay un máximo de 5 personas son 3 horarios únicamente si quieres incorporarte solamente puede haber este 15 personas y ahí también está la opción de que se inscriba sí incluso pueden aprovechar esa membresía a lo mejor con no sé un amigo o con una amiga con un familiar y se dividen el cobre entre los dos y toman sin ningún problema o sea pueden estar los dos presentes en el del taller me refiero en el círculo no en el círculo así es individual el círculo son solamente 5 personas pero para el taller si se puede de que está tu mamá en la casa pues sí pero en el círculo son solamente 5 personas y es para poder atender el proceso en el que cada uno quiere estar y compartir su experiencia y es un ejercicio de crecimiento muy interesante pero solamente hay 3 grupos 15 personas 11, 12 y una solamente puede entrar una persona más a la una a la una no hay más ya no hay más espacios y bueno pasa por una temporada sí entonces pues ya este recuerda estamos en spotify estamos en instagram estamos en facebook en facebook en normalisme para que puedan checar este en formato audio para que lo puedan ver bueno escuchar realmente con todas las ideas que quieran este 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 por ejemplo este se va a subir a spotify para que lo puedan escuchar o lo puedan repetir de una forma más a gusto entonces pues ya está nos vemos la siguiente semana con el cáncer un tema ahorita que ya todo nos está diciendo de frank suárez parece que es un tema delicado que podremos trabajar pero está bien porque o sea todo el mundo le tiene miedo al cáncer entonces es momento de que tengan una herramienta para le hagan frente de una manera más yo creo que más poderosa que nada más ponerse cremas y bueno compartan este material a quien sepan que les pueda servir y vamos a estar atentos y vamos a estar gracias porque nos están mandando que nos cuidemos y demás lo vamos a hacer se los prometemos y para los que son miembros el link de acceso a zoom se publica si es a las dos media hora antes vayan a checar la sección de comunidad y les va a salir el link comunidad pestaña de comunidad media hora antes de las dos va a estar el link ahí sí o sí o sea sin falta va a estar ese link ahora sí ya nos vemos muchas gracias recuerden que vivan simples y algo más que quieras decir pues no que los queremos bueno eso sí que los queremos y todo lo que tú estás viendo fuera empieza en tu interior escúchate y te compartimos todo esto desde el corazón queremos que estés feliz queremos que te sientas bien y para futuros horarios para lo del taller se avisa siempre con tiempo en comunidad siempre hay que tener pendientes la sección de comunidad y ahí no debería haber pierde y gracias a los que están volviendo miembros ya hay dos los vemos mañana en el taller de autosanación incluso si falta media hora o incluso en la misma hora se pueden suscribir y pueden acceder sin mayor problema ahora sí gracias hay otro más tres mira bienvenidos todos gracias hasta mañana dos de la tarde hora México no lo olviden comunidad sección de comunidad y ya nos vemos hasta pronto